He venido recuperando una serie de documentos y yo pienso que he logrado la mayor colección, por ejemplo, de periódicos del siglo XIX y de XX sobre Loja. Del siglo XIX. He visitado prácticamente todos los archivos históricos que existen en Loja, de manera que sí, esa es una pasión que la desarrollo desde el 84 y que finalmente le permite a uno escribir textos con sustento. Mi producción ha sido sobre varios ámbitos del país. Durante un tiempo, por ejemplo, mi tesis de maestría la hice sobre Cayambe, sobre una hacienda enorme que se llamaba Huachalá. Algunos pensaban que era cayambeño, por esa razón. He escrito mucho sobre Quito, sobre todo el Quito incásico. Además de dedicarme a la investigación, en realidad yo me he dedicado mucho al desarrollo. Y he estado liderando una actividad que me parece clave en la provincia, que es recuperar el agua de sus vertientes. Y esto lo he venido haciendo los últimos 20 años en Catacocha, precisamente. Yo no tengo mucho entusiasmo ni por las vías, que me parecen interesantes, pero las vías siempre son de salida cuando uno no tiene producción. Creemos que tenemos que desarrollar la agricultura, tenemos que desarrollar la agroindustria y para ello necesitamos el agua. Queremos mirar qué opinión tienen los lojanos de una candidatura de una persona como yo, de un intelectual, digamoslo así, del desarrollo y de la historia. Y que queremos hacer unas encuestas para preguntarle a la gente, es decir, si es que tenemos posibilidades, estaremos ahí en la pelea y queremos contribuir. Y si no, pues obviamente seguiremos en nuestras actividades. Gracias.